El tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional fijó para el 20 de este mes el conocimiento de la audiencia preliminar contra una banda de policías acusada de asesinar un taxista y un mecánico en Baní en diciembre del año 2016. El juez Bernardo Coplín García fijó la audiencia para las 9 de la mañana luego que la Suprema Corte de Justicia le apoderara del expediente acusatorio contra tres ex agentes.